¡Que no puedo salir! Un poquito, un poquito a poco Un poquito a poco A ver que hay por aquí Lagos, casitas ¡Uy! ¡Una barca! ¿Una barca? ¿Puedo hacer algo con la barca? Aquí hay que... Campamento, piedras, una hoja A ver historia Que me guía un poquito Hijos del bosque He visto eggs Eggs creo que eran unos Unos hombres árboles o así Y listos Destruyendo las trampas cada noche Los cazadores Dicen que los niños del bosque Loco, prueban las hierbas ¿Qué? Y Krull y sus hombres Matan todo lo que ven Muy bien Nota mental, esquivar ¡Un escudo! Un... A ver Hasta la final Mientras hacía de día Me ha organizado un poquito Las bolsas Como podéis ver ¿Dónde lo pongo? El arco No le voy a dar mucho uso Al arco me parece Y me pongo el escudo ¿Dónde está? Ahora Ah, me lo ha puesto Al otro lado Automáticamente Oh, puedo bloquear Ahora me ves Ahora no me ves Ahora no me ves Ahora me ves Ahora me ves Bueno, vamos Por lo tanto Espero Me pregunto si con el escudo Podré parar las hostias del amigo ¿Me puedo subir con el dragón? Que susto me ha dado ¿Me puedo subir aquí con un sprint? Sí ¿Puedo remar a hacer algo? Oh, no Pero sé que había Una caña La he visto Una caña de pescar Ahí estaba ¿Qué necesita? No sé si tengo tantos palos Creo que no Creo que no Déjame comprobar Oh, bueno Tengo bastantes Y lo otro Era No me acuerdo No me he fijado ¿Cómo se llamaba? Strong snip Strong snip Suena muy ruso Strong No, no está Y si no está por aquí ¿Qué significa? Que está iluminado Strong snip Ahí está Vale ¿Y qué más? Palitos Las cuerdas Bueno, cuerdas No son cuerdas en realidad ¿Qué pasa? ¿Cómo está eso? ¿Que la dejo en el sitio? Me he confundido Eso no es la caña No Rabbit Es una zampa para conejos Pero sí parece una puta caña Parece una caña Ya me han estafado O sea, no hay caña de pescar ¿En serio? No, 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 no Vale Pues el barquito este no vale para nada Así que nos vamos a ir Pues nada Yo que me había hecho la ilusión Digo, mira Ya tengo puerto y todo Yo voy a utilizar esta casita La iba a hacer De hecho, puedo hacerla Pero ¿Para qué voy a hacerla? Cuando tengo mi gran refugio cutre Ahí en medio del camino Que me protege del frío De hecho hay una ventisca Mira, piedras ¿Qué más hay por aquí? Una mina Mira, ¿de qué eres la mina? Las minas varían un poquito Visualmente Pero aún no tengo muy claro De qué es cada una Las de carbón sí Porque esas están así como muy arrugadas Están en plan pasas Y además son muy escasas Así que Estas sí que me percatan seguida Pero las demás Esta parece que tiene ahí Como un cráneo incrustado por arriba No lo sé Llevo las flints Flints, flints, flints Y me está subiendo un montón el frío Con la ventisca esta Voy a ir Vamos a comprobar que efectivamente Es el Leanto Refugio cutre Si sé volver El camino debería estar por aquí Aquí está Vamos a ver Mi refugio de caza Me aparecerá Ahí está Ahí está ¿Me quita el frío? ¡Uh! Que está bajando el frío De verdad ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué hojas! Hojas con calefacción Y todo aquí El jacuzzi Mira, por aquí tenéis el baño El sofá Vale, ya ha pasado la ventisca He aprovechado para comer No ha durado mucho, la verdad Ha sido como un minuto o así Me recupera del frío Vamos a ir en dirección contraria A ver qué encontramos Pero ya tenemos un lago Y por aquí ¡Uh! Ahí ha salido una cosa negra De repente ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Una piedra gigante Es una mina En medio de la nada What the fuck ¡Uy! Un ciervo Un ciervo empanado Espérate, ahora voy ¿Esto qué es? ¿Flint? ¿Será Flint? Tiene pinta de Flint Ahí está Vale Pues Es que el poice va Muy lleno de flint Así que voy a ir con el hachazo A ver Si este ciervo No se entera ¡Taca! ¡Uy! ¡Está tranquilo! What the fuck ¡Joder! Con la chazo ¡Qué bicusita es mi vida! ¿Qué carne? Mira Las intestinas esas que necesitaba Huesos raros He matado un ciervo Necesito otro Necesito otro Para completar las misiones Y espero que me den más Porque si no Bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Puedo entrar? Voy a saltar por aquí La puerta Estoy intentando Un algodón Un huevo de algodón Vamos a rapiñarlo todo Hay un jabalín Pero no quiero jabalín Quiero ciervos Ahí está Me sobra el espacio ¡Qué alegría! Por fin puedo decir eso Y aún puedo hacerme dos bolsas más Lo que pasa es que no tengo materiales Creo que el algodón Es para hacer vendas Espera Ahí había un ciervo ¡Oh! Había un ciervo En medio de la tía En medio de la tía Que no se ve venir El hachazo majestuoso Porque si corro hacia él ¿Sale corriendo? No No Vale Ha asumido su destino ¿Sabes qué va a decir? Bueno Que sepas que es por una buena causa Mi alfo Me obliga a matar ciervos Yo me alimentaría de conejos Pero Es lo que hay Está en que ¿Me ha apuntado? ¿La misión? ¿Que se han matado dos? Está Poniendo la hoguera No quiero poner la hoguera Quiero coger el Vale Pon la hoguera ¡Hala! Ya está Contesto Coge Vale Lo he cogido todo Y Por ahí está La colina La colina Y este era el campamento Que estaba Gary Por ahí Creo Le he cogido un montón de cosas Y no sé qué eran Sí Ahí está Gary Ahí está el estandarte De Gary Y vale 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 O sea Ha dado una vuelta En círculo Muy bien Muy bonita Un montón de madera Unas putas ¿Qué más? Una casa De estas Baratitas A Mediacer Y Pues Si sale el algodón Aquí Esto que parece Que es en plan Granja Lo miraré El próximo día Que entra a jugar Pero si es así Pues Acabaré de construir Esa casa ahí Y tendremos Varios refugios Hay manzanas Y historias Y historias El carro Que no podría Había que pedir Prosper Prosper No puedo hacer algo Oh que lo puedo Tiene vida ¿Por qué tiene vida? ¿Y por qué me puedo subir arriba? ¿Y qué pasa? ¿Y no puedo hacer nada? El superhachazo Sí que la ha pegado bajón de vida No, esto tiene mucho aguante No puedo hacer nada Bueno No se me ha completado la misión ¿Por qué? Si tires Tires ciervo ¿No? Si sí Tires ciervo Hola señor jabalí despistado ¿Pero qué pasa a los animales? No huyen No me huye ningún animal Es el escudo No me ven Voy así Hacechao Me sigo despacito No, vení Estoy oculto Ni siquiera lo llevo activo No sé Muy bien ¿Por qué no? Me ha contado Me estoy dando cuenta Que hay un montón de casas Cercas Unas de otras Y ahí está el mar Que no puede hacer nada Para ir hacia el mar El dragón Vale Mira otra barquita Que A ver Tiene pinta Queda atascado ¿What? ¿What the fuck? ¿Que no puedo salir? ¿Que no puedo? Poquito Poquito Un poco Poquito Un poco No 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 puedo No puedo Se me ha enganchado La pierna en el hueco Tengo No No Sí No ¿Puedo cargar la madera? Eh Dale martillazos Vamos a reventar el muelle El muelle Aunque tenga que comerme A la madera Mordiscos Pero salimos de aquí A hostias Y esta piedra es muy Pero que cojones Tío Que no puedo salir No No Suéltame No Muy bien Pues parece que voy a tener que esperar A morirme de hambre Y despacio Hola ¿Hay alguien? Necesita ayuda ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ha salido? Está apretando el teclado Aleatoriamente Así Apretando teclas al azar Y de repente he salido del agujero De hecho llevo De hecho llevo como cinco 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 Diez minutos Ahí dentro del puto agujero Si os fijáis Ahí el El tiempo El hambre Y el frío Ha pasado bastante tiempo De hecho estaba condenado Estaba mentalizado De que iba a morir ahí Pues nada Pues nada Tal como entrado Salido Fino Filipino Eso es una mina En medio del agua En serio Se tiene que poder navegar De algún modo Barcos perdidos Las autoridades En Melto Advierten Que es la La quinceava vez En este mes Que investigación De que sepa hacer barcos Debo marchar Hacia el sur Yo mismo Hacia Los ancianos Ancestros No sé qué Y recordar Que con los barcos perdidos Contienen armas Y armaduras Uuuuh Si llega eso Que en algún momento Dado voy a Esto es un barco hundido Bastante hundido Por cierto Pues Pues nada La flor Este pergamino Creo que ya lo había leído ¿O no? ¿O no? No Los nietos Creo que esta carta Si es bien Vuestro abuelo Y yo Estamos haciéndolo bien Las sombras Aquí en Snowmer Que debe ser De esta zona Más y más gente huye No podemos ayudar A preocuparos Estamos haciendo mesas Reparando cosas No os preocupéis Estamos bien Ahí están Dos minutos Muy bien Muy bien Parece que Sí que había que preocuparse Pues Esto está bastante Fodo ¿No? Vale estar a medio Construir A ver No, pero no me está quitando El frío Pues Bueno Pues creo que lo voy a dejar Por aquí La verdad es que he perdido Bastante tiempo Ahí en el agujero Intentando salir Se me han descoloreado Las teclas De apretar Combinaciones Sprint Saltos Para arriba Para abajo Y me he quedado Sin tiempo Para grabar Así que Pero bueno Hemos explorado bastante El mapa La verdad es que La isla Porque aquí no hay Ningún mapa ¿No? Yo apreto No hay así como Un tipo de mapa O algo Más que la historia De la comida De las cosas Que puedes hacer No se me ha completado La misión De los ciervos Tampoco Así que Claro Me voy a curar Antes de que me muera Porque ya Está Bueno El problema es el frío Vamos a poner esta hoguera Ahí está Ahí baja el frío Me curo Comemos Ahí está Nos estamos recuperando Poquito a poco Del trauma Del puto hoguero Puta madre Ahora tengo que poner Una señal Ahí de advertencia Así A ver Como las comidas Pero tenía por aquí Más Trece más Y el próximo día Espero Que estamos curados Sin frío Perfecto Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!